Ya, no, ahora sí, ¿no? Hay pink, ya, igual, igual a esto. Ya, ¿no es cierto? Entonces aquí es, ¿no es cierto? Entonces cuando es un serial, se supone que estamos ingresando a un ISP, ¿no? Un ISP. Bueno, ¿no es cierto? Todo es a través de un, todas estas conexiones se están a través de un ISP. Caray, 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 caray. ¿No? Ahora, ¿cómo lo administre eso? Bueno, eso ya es otro curso, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Aquí hay un ISP intermedio, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿No? Que esto tiene una, 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 este, estos son totalmente remotos, ¿no? Por ejemplo, este sería, si fuera la oficina en Puno, esta es la oficina en Cusco, la vamos a poner, ¿no? Y esta puede ser la oficina en Lima, ¿no? Esa es nuestra red, ¿no es cierto? En todo caso, si hablaríamos de telefónica, si hablaríamos de telefónica, entonces, ¿cómo, cómo accedemos? En este caso, podría ser, ¿no? Sería el ejemplo al 0.00, ¿no es cierto? Ya, entonces, a esa red. ¿Cómo se llama esta red? Esta red se llama el internet. Si моя parte, ¿no? Si. Si. ¿Lo? Gracias. Aquí tenemos un DCE, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un DTE. Esas son las conexiones, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos distintos anchos de banda, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces así, ¿no? Entonces vamos a ver de la anterior clase. Bueno, sí, pues, no, este no es el PDF, ¿no? Ya. Entonces de la anterior clase, ¿no? Había algo que estaba fallando. Sí, pues, no había algo en el esto, en el PDF. Pero ya lo arreglé ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ruteador 1 dice, ¿no? Sus IPS. Entonces vamos a verificar, ¿no? Esto, sus IPS, ¿ya? 16.1.17, 68.10.1, etc. ¿No es cierto? Ese es en el ruteador 1. Entonces, eso también se puede hacer así, ¿no? Aquí, ¿no? Router 1. Hacemos clic. Aquí, physical, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí, cliente, config, ¿no? Interface. Serial, 10.1. Y a esto también, ¿no? Sería el 3.0.10.5, ¿no? Está bien. Ya. Ahí está. En el global, ¿cuál era? Routing, ¿no? Ah, no. Está bien, está bien, está bien. Esto no tiene gateway, ¿no? No tiene gateway, ahí está, ¿no? Los estos sí tienen gateway. Las compus. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, interfaz 0, la 1.0. Aquí tiene 1.0. Eso no estamos usando, ¿no es cierto? No. 16.1.17, ya está, pues, ¿no? Claro, ¿no es cierto? 10.1 y 10.5, la otra, ¿no? Solo que esto también, dense cuenta, ¿no? Eso había hecho hincapié en la anterior clase. Entonces, lo del PDF, esos PDF, esas guías, por lo general, están para lo que es, este, ¿no? ¿Cómo se llama? Computadoras, este, mejor dicho, ruteadores físicos reales, ¿no? Entonces, la nomenclatura de las interfaces, de las interfaces varía, ¿no? Entonces, aquí es S0, 0, 0. Entonces, aquí es el serial 2, 0, ¿no? Ese es 0, 0, 1 y este es el serial 3, 0. Ya. Siguiente. Loteador 2. Config, interfaz. 10, 10, 10, 1. Serial 10, 2. Serial 10, 9. Entonces, las máscaras de subred también, ¿no? También juegan su partido porque eso vamos a, vamos a comprobarlas con el esto, ¿no? Con, con las, con los network, ¿no? Con cómo configurar los networks, ¿no es cierto? Ya, ahí está. 10, 9, ¿no? Ya, está bien, ¿no? El ruteador 2. Sí, ya lo he revisado. Estoy desde temprano, estoy viendo, ¿no? Cuál era el problema. Ya, ya, ya está, ya. Ya. Pero, justamente, dije, de repente me he equivocado en algún IP, ¿no? Es solamente para mostrarles, ¿no? Cómo, cómo podríamos hacer el diagnóstico, ¿no? En el 10, 3, igual, ¿no? El ruteador 3. El ruteador 3. No, ahí está, ¿no? Aquí está bien. 10.6 es el interfaz 2. 10.10. 10.6. 1.33. ¿No? Ya, listo. El PS1. IP 20.240.17, ¿no? Sí, está bien. 17 aquí. ¿No? Su ruteador. PS3, PS2, ¿no? PS2. En 10.10.10 desktop. 10.10.10. Aquí, ¿no? 255.10.10.1. Suportan las, está bien. PS3. 35.248.33. Perfecto. Esta Fallsette, ¿no? Gracias. Ya. A ver, ¿qué más, no? Entonces, a ver, ah, las IPs, ¿no? Pero estos son... Ah, no, ya habíamos visto las IPs, ¿no es cierto? A ver, pero por comandos, ¿no? El del router 1, ¿no? Y, ¿no es cierto? Justo de estar trabajando aquí en... Show-in, ¿no? A ver, la lupa. Show-in, así, ¿no? Vamos a buscar la lupa, ¿no? Lupa. Aquí, en comando 1, ¿no? Fase internet 00, 117, ¿no? Aquí está 117, ¿no? Diez, uno... Diez, uno... ¿De qué hac Natural? ¡No! ¿De mí? ¡De mí? No. ¿De mí? Gracias. Aquí está, ¿no? El 3.0 con el 10.5, ¿no? El resto, bueno, no nos interesa, pues, ¿no? Para la práctica no nos interesa, hace Ethernet 4, no tiene, ¿no? Está con su dirección MAC. No, no ha sido el problema, ¿no? Los IPs, ¿no? Les hubiera dicho, ¿no? Les diría, ¿no? Sí, me he equivocado un IP, ¿no? No. Ah, Lufvac 0 tiene acá, ¿no? Esto sí hemos configurado, que me acuerdo, ¿no? La anterior clase, ¿no? Lufvac 0 y SAP, Line Protocol y SAP, ¿no? ¿Ya? Internet address 10.1.1, claro, sí, ¿no? El Lufvac 1 creo que lo he configurado ahora. Sí, sí, ¿ves? El 172.30.1.1.30. Eso lo he configurado ahora. Desde ahí, ya vamos a ver ahorita, ¿no? Mucha parte de la guía. Todo lo que está, este, la anterior sí, sí funciona, solo había que cambiar la, el ID de un, de un ruteador, ¿no? Ya, ahí está entonces. Esa es la forma de verificar mediante comandos los, los estos, ¿no? Los, ¿cómo se llama? No, la configuración, pues, ¿no? De cada interfaz, ¿no? Entonces, disable DNS lookup, ya hemos visto, ¿no? No, IP domain lookup, eso para que no esté buscando nombres, ¿no? Show interface brief. Ah, ya. Esto podemos ver, ¿no? Verify IP address in an interface, ¿no? Ah, ya, ya. Yo le ponía interface brief. Show IP interface brief. No, 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 no. No, no. A ver dónde está. Ya, entonces, está en ruteador 1, ¿no? Sus IPs también, ¿no? Ah, porque este sí, ¿no? Es muy, muy, muy grande, ¿no? Interfaz brief, ¿no? Ese sí resume, ¿no? Aquí está. Ya, está bien. Excelente, ¿no? En 17, ah, pues, el 10.1. Ah, ya, yo le colocaba así. Show int brief, nomás, ¿no? Ya, estaba equivocándome, es show ip, interfaz blip, entonces ahí pueden ver qué ips tiene, ¿no? Ah, claro, incluso está aquí, ¿no? El loopback 0 y el loopback 1. Gracias. Ya, aquí está. ¿No es cierto? Entonces configura, entonces Ethernet interfaces, ya, entonces este es el router OSPF, es el es, ah, las redes, ¿no? Ya, entonces esto, ¿no? Router OSPF. ¿No es cierto? Entonces eso era, entonces ese es el modo de configuración, ¿no? Config P, router OSPF, decimos, ah, OSPF1, ¿no? Entonces hemos hecho la anterior clase, ¿no es cierto? Y aquí está, listo, ¿qué más? Esto ya está configurado, vamos a ver, ¿no? Yo, OSPF. Ya, ahí está, ¿no? Su ID, ah, ya, excelente, ¿no? Y su ID, aquí está, ¿no? 10 segundos, sus redes, a ver dónde está. Es el show IP, OSPF en neighbor, ¿no? Ah, esto es lo que fallaba, ¿no? En el loopeador 1, ¿no? Eso me he equivocado o algo ha pasado. Pero ya, ya la arreglé, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Ya, entonces las redes hay que colocarlas aquí, ¿no? Desde aquí podemos, podemos arrancar otra vez, ¿ya? 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 Ya, aquí, ¿no es cierto? Ahora, lo vamos a hacer otra vez. Lo vamos a hacer otra vez. Ajá, redes, redes. Ya, entonces el loopeador 1, ¿no? ¿Es en qué página estamos? Estamos en la página 2. Ya, a ver, para hacer un repaso, ¿no es cierto? Ya, de cómo, de cómo, de cómo se hacen estas cosas. ¿Ya? Ahí te les muestro qué cosa está fallando, ¿no? Ya, listo entonces, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Entonces ahí estoy bien, ahí están viendo ustedes que, que sí está funcionando, ¿no? Que sí está bien, esto es lo que, lo que fallaba, ¿no? En el serial 2, este, vamos a la red 10.2.2 y esta la 10.3.3, ¿no? Entonces lo que, ya, por partes, ¿no? Por partes, ¿ah? El ID es lo que fallaba, pero ahorita lo revisamos, ¿no? Ya, entonces aquí es, primero entramos a modo de configuración, router o SPF 1, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a colocar, aunque ya está puesto, pero no interesa, ¿no? Si lo chancamos, no hay problema. 172.16.1.16. Este es, como es 40, entonces en la máscara de subred va área 0. Así. Este es, como es 40, ya, después de esos son los que están en cada esto, pues, ¿no? A ver aquí, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Por cada camino, ¿no? Con el resto de las demás, de las demás oficinas, ¿ya? Ya, entonces eso ya lo, pueden revisarlo bien en el PDF, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? Entonces la interfaz al serial 2, al serial 3, ¿por dónde está, no? Este, Ah, este es el 10.4, el 10.4 está aquí, ¿no? 10.8 es este. Ah, este de aquí, ¿no? 10.4. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, eso se entiende con el, con el esto, ¿no? Con ese mapito. Ya, ya está. Listo. Terminamos, ¿no es cierto? Ya, R2 router o SP, ah, el ruteador 2, ¿no es cierto? A ver, les doy, no sé, ya, para que repasen, para que vuelvan a ver, a ver, les doy un par de minutos, ¿no? Ok. Con FICT, si quieren, ¿no? R1, SHOIP, OSPF Neighbor, router OSPF1, ¿no? R1, SHOIP, OSPF1, ¿no? Patreon.com Gracias. 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 Router. OSPF1. ¿Ya? Network. Network. Listo, ¿no? Luego. Ya. Después, ¿qué más, no? ¿No? Ya. Cada red está, ¿no? Bueno, repito, ¿no? Cada red está en una determinada interfaz, ¿no? Ya. 3, ¿por qué? Porque seguro es 252 debe ser el, ¿no? El subnetting, ¿no? Ya está. Bien, ¿no es cierto? VWR es, ya saben, ¿no es cierto? Para grabar la configuración, copy, run, start, ¿no? Ah, miren, este no tenía. A ver, a ver, a ver. Ah, no. VWR. Running off en la configuración que está en ejecución, ¿no? Todo lo que está en la memoria RAM, a la memoria, a la memoria flash. Y ya está. Vamos a ver. En el tema real, bija la clampia. En el tema real. ¿No es cierto? A ver, config t, router, ospf1, ¿no es cierto? Aquí tenemos las redes, ¿no? Network, 172.16.1.32, 0.0.7, área 0, ¿no? Después, 10.4. ¿No? No, 10.8, ¿no? No, no, 192.10.4. Error, 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 error. Ya, aquí me he equivocado. Ahora, 10.4, 0.0.3, área 0, ¿no? 10.4, y aquí ya sigue una red masia, pues, solo que no está, no está, ¿no? Atachada, como dice, ¿no? No está añadida, ¿no? Adjuntada a ningún dispositivo. ¿Nós? Gracias. ¿Sí? Gracias. Ya, entonces, a ver, ya, routers ID, ¿no? En la página 4 van a ver la configuración de los routers. Routers ID, que por ejemplo aquí, ¿no? Terminamos en, ya, esto está grabado, ¿no? WR, protocol, ¿no? Show IP protocols, ¿no? Router ID, eso es lo que fallaba, ¿ya? Eso es lo que fallaba. Miren, ¿por qué salía así? Porque, a ver, ¿no? Porque el routeador 2 había estado con el mismo router ID. Yo no recuerdo haber configurado, ¿no? Justo ahí, ¿no? Me, me, no, este, ya, ya vi que había problemas y lo dejé, ¿no? No, ahí terminaba la clase anterior, pero ya, pues, me imagino que es problema del, del packet tracer, no sé, porque no, no, no. Pero yo recuerdo, no, que no he configurado. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien quiere entrar? A ver, me pa. No, todo está bien, ¿no? Ya, entonces, aquí estábamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese, ese era el problema, ¿no? Show IP protocols, claro, es un roteador, el roteo, pues, es IP, ¿no? O SPF1, el ID, ¿ya? Ya, entonces algo pasó, ¿no? Ya, pues, la cosa que, que ya identifique el problema, ¿no? Ya está, entonces, aquí está, ¿no? El ID, ¿no es cierto? Entonces, eso, eso vamos a fijarnos, ¿no? El ID es el 10333 del, del R3. No, no es config, ¿no? Show IP products, ¿no? Ese es el 1011, ¿eh? Este es el 1011. ¿Ya? 1011. Y aquí teníamos que este señorcito. Show IP OSPF. Este está duplicado. Aquí el ID está 10333. Por eso salía doble, ¿no? Doble 10333 del anterior clase. Si revisan el video, van a ver, ¿no? Ahí está, 10333. Estaba, estaba aquí. Estoy, estoy, ¿no? Para, a ver, repito, ¿no? Estamos trabajando con este Show IP OSPF que nos da un resumen del protocolo OSPF, ¿no? ID, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Ya, ya está. Ya, entonces, por ejemplo, por eso, aquí en el Router 1, ¿no? Show IP OSPF. Por eso salía así, ¿no? Doble, ¿no? Doble. Ya, aquí. Vamos a ver dónde está. Ya, aquí, ¿eh? Entonces, este es el 2-0 para nosotros. Este es el 2-0 y este es el 3-0, ¿no es cierto? Pues, mediante el 2-0, te iba a identificar a un, al ruteador, a otro ruteador, pues, ¿no? Pero salía que como los dos tenían el mismo ID, entonces salía, pues, que en los dos está, ¿no? Ya, que por aquí o por aquí salía. Y por eso también la tabla de enrutamiento no se actualizaba bien, pues, obviamente, ¿no? No, ahí, ¿no? Entonces, al 10-2-2-2 es este ruteador 2, el 10-3-3-3 es el ruteador 3. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se puede cambiar, ¿no? ¿Verdad cómo se puede? Entonces, a la vista decía, full address por el serial 12-0. No es 12, serial 2-0 por el serial 3-0. No es 12, serial 2-0. Ya, entonces, de acuerdo al ejercicio, ahora vamos a regresar al ruteador 3, ¿no? Aquí está, lupa. Ya, ahorita veamos cómo cambiar el texto, ¿no? El ID. Ya, entonces, IP protocol, show IP protocol, show IP OSPF también hay, ¿no? OSPF. Ya, aquí está, ¿no? Ya. El ID 10-192, no, eso está mal, ¿no? Lo del PDF, ¿no? Este es 10-3-3-3, ¿no? Ese es su ID. Interface. También, ¿no? Router ID, ¿no? Show IP OSPF interface. Y aquí está su ID del ruteador. Ah, si no, aquí ha fallado, ¿no? Aquí creo que también hemos fallado. Sí debe ser aquí, ¿no? Porque aquí está, ¿no? En la página 5, por ejemplo, dice, ¿no? Utilice las direcciones del loopback para cambiar el ID, el ruteador de ID. Ah, ¿no? El ID del ruteador en la topología, ¿no? En la red, ¿no? ¿Cierto? Ah, esta habré fallado, pues, si no. La anterior, ¿no? Pero hay otra forma de cambiar también, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? El ruteador 1, ¿qué dice? Config T, ¿no es cierto? Interfaz loopback, loopback, interface loopback, 0. ¿Ya? Y aquí le vamos a colocar IP. IP, ese es para el 10.111. Con esto también se puede hacer, ¿no? Entonces, en el broadcast, ¿no? En el último número, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Entonces, show IP protocols. No, no, no. Ah, ya. Está bien. Ent, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no? El... El loopback, el IP address 10.1.1. 255, 255. Y ahí aquí, show IP protocols, ¿no? Y aquí está. Router ID. Desde aquí arriba, ¿no? Loopback 0, el IP address, y aquí me sale el router ID. Un minuto, les espero, ¿ya? Un minuto, les espero, ¿ya? Un minuto, les espero, ¿ya? Un minuto, les espero, ¿no? Ah, eso era, ¿no? Ya, ya, ya. Ahí me equivocado. Entonces, le hemos mandado por apurado, le hemos mandado doble. Ya, aquí, ¿no? En el ruteador 2, config. Interfaz loop back 0. IP abre, si no. Ah, no, no, no. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ent, ¿no? Yo, IP o SPF. Aquí está, ID, ¿no? Ya, esto es para poner el loop back a este ID. Aquí me equivocado. No, entonces, la anterior clase. Pero hay otra forma, ¿no? Ahorita les voy a mostrar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Os? ¿Qué? 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 Gracias. Y su idea, ¿no es cierto? Ahí nos hemos equivocado en toda la anterior clase. Bien, entonces, el otro, aquí está. Espera. Interface. Back 0. Back 0. IP address. Listo, ¿no? Ent. W.R. Bueno, esto está grabado, ¿no? Bueno, esto está grabado, ¿no? Gracias. 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 Ahí está. Luteador 2. Y el que fallaba, ¿no? Se nos halla. Entonces, este IP, este IP está vinculado al loopback, ¿no? Al loopback 0, entonces el loopback 0 de cada ruteador, ¿no? En este caso, del ruteador 2 y este es el ruteador 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la forma, ya nos pasa en la página 6. Al finalizar la página 6, por ejemplo, nos indica cómo deberíamos cambiarle el ID, ¿no? Entonces, este router, ID, por ejemplo, ¿no? Del 10.4.4. Le vamos a cambiar el ID del ruteador, ¿no? Entonces, así le he cambiado, pues, ¿no? Al este, ¿no? Al ruteador 2, ¿ya? Esa es una forma de cambiar, ¿no? El loopback también, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces, así le estoy cambiando, entonces, el ID del ruteador 1. Bueno, ya, entonces aquí termino, y aquí dice, bien claro, dice, ¿no? Ejecute el clear IP o SPF process para que esta, para que haga efectos, ¿no? Entonces, termino la configuración, aquí hay un end, aquí voy a colocar. Entonces, aquí, ¿no? Router OSP, config T, ¿no? Ya entramos, ah, ah, está, está esto, ¿no? Ya, eso hay forma de configurar, hay forma de anular también, ¿no? Está actualizando, ¿no? Config T, router OSPF, le cambiamos el router ID, terminamos, end, ¿no es cierto? Ya, pero eso no es todo, ¿no es cierto? Entonces, para que haga efecto, hay que colocar, en el modo privilegiado, ¿no? Clear IP o SPF process. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, esto va a tomar efecto en el router 2, ¿no? Entonces, lo que era 10, 1, 1, entonces ahora es 4, 4, 4. Neighborhood, ¿no? El vecindario OSPF, entonces ahora ha cambiado a 4, 4, 4. Vamos a ir al bloqueador 3. Ahí está, ¿no? Lo que era 1, 1, 1, ha cambiado a 4. ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? Gracias. No sé, era el 1. Soteado el 1, ¿no? Yo, IP, PRO... El ID, ¿no? 1044. Soteado para las redes, ¿no? La 15, ya, eso es network, eso hemos puesto, ¿no? Una tabla de redes, ¿no? Las interfaces, distancias, ¿no? Gateway, ¿no? Las niñas, ¿no? ¡Ayuda, ayuda! Gracias. Entonces, show IP root, ¿no? IP root, ¿no? El O significa OSPF, ¿no? Aquí está, ¿no? O aquí, esto fallaba, ¿no? Fallaba en el roteador 1, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? El 10, 10, 0, 24, vía el 10.2, ahora sí, ¿no? Otro tenemos el 32, 29. ¿No es cierto? Vía el 10.6, vía el 10.8, vía el 10.6. O el 10.2 también, ¿no? Sí, ahí está, ¿ven? Ahora sí. Aquí, ¿no? Con este comando, show IP root, ¿no? Como el root print, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya, entonces los O, repito, ¿no? Son los OSPF. ¿Qué es lo que se acuerdan? ¿Qué es lo que se acuerdan? ¿Qué es lo que se acuerdan? No. 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 Gracias. Gracias. A ver, vamos a ir al PC. Ojalá que haiga esto, ya. No por si acaso, ya. Vamos a ver. IP Communicator, no. No. Command Prom. Rode. Tiene ese comando. No tiene. Ya, se puede hacer PINX a todo lo demás, entonces, ¿no? A ver. De aquí, ¿no? A este, ¿cuál era el PC2? Configurations, joven. Es, 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 ¿no? ¿Níctor respondió? ¿Níctor? Ya. A ver, continuamos. El costo del OSPF, ¿no? Aquí está en 65, ¿no? ¿Dónde estamos? Roteador 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es Switch. Roteador 1. ¿Dónde está? Ah, aquí ya lo he configurado, ¿no? Por defecto, viene 65, ¿ya? No, ese es el costo. Aquí tienes otro. No, su costo. Después, la configuración de cada interfaz, ¿no? Estos están en serial 2.0. Bandwidth. Aquí. Sí, eso ya lo he configurado. Ahorita vamos a aprender. Estaba, estaba practicando, como les digo, ¿no? Desde temprano estaba revisando que, que había pasado, ¿no? Show interface S2.0. Y seguramente ustedes deben tener otro valor. 1.500, dice, ¿no? Ya. Entonces, esto hay que, hay que cambiar, pues. ¿No? El ancho de banda. S3.0. Ya, igual, ¿no? El bandwidth está en 64K. Ya, entonces, ¿cómo vamos a cambiar, este, el bandwidth? El ancho de banda. ¿No? Interfaz SE2.0. Aquí vamos a colocar bandwidth. Ya, después de interfaz SE3.0. Bandwidth 64. ¿No? Vamos, vamos a hacer la prueba, ya. Interfaz SE3.0. Bandwidth. Vamos a colocar más, ¿no? Bueno, entonces, en esa época, como les digo, pues, era así nomás, ¿no? 64K, 128, 256, ¿no? Spirin, ¿no? El famoso ADC, le llegó con 128, y era, pues, mejor dicho, con 512K, ¿no? Uy, Dios. Y era el boom, ¿no? Entra. Doble R. Hacemos show interface SE3.0, ¿no? Aquí está. Bandwidth 128. Bandwidth. Gracias. 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 Bueno, config t, ¿no? Interfaz se 2-0 bandwidth 64, ¿no? Interfaz se 3-0 bandwidth 64, ¿no? Entonces, a ver, ya, a ver, a ver, a ver, está bien. R1, ¿no? Entonces en R2 igual va a ser, ¿no? Ent, W, R, grabamos, ¿no es cierto? Y vamos a ver show ip ospf interface, ¿no? Aquí está, y aquí está, ¿no? Show ip ospf interface, y aquí está, costo 1562, ese es el costo, ¿ya? Pero le hemos puesto un ancho de banda, sí, pero es 10 a la 8 entre el ancho de banda. Ahora, me explico mejor. No, aquí no, si no, W lo vamos a cargar, ¿no? Entonces el costo del enlace, ¿no? Que estamos configurando, es así, 10 a la 8 entre el 64,000, ¿no? Bueno, en el, en una interfaz, no está, aquí, ¿no? Ya, y eso nos va a dar cuánto? Lo que estamos viendo, pues, 1562. Lyn, ¿no? Y eso nos va a dar cuánto para evitar, pero no hay updates. ¿Qué? Bueno, sí, vamos a ver las preguntas. Vamos, vamos a ver. Vamos. 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 Entonces ya sabemos De donde salen Nuestros chicos Sonza Este es el En fase externa Nada que ver ¿No? Aquí Serial 3 ¿No? Serial 3 Serial 2 Igual ¿No? ¿Qué hora es? 8.33 Tenemos tiempo todavía Track Cierre 3 Cierre 3 ¿No? Gracias. 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 Este es el ruteador 2. Vamos a colocar este mandito. Ah, aquí está. Ya, entonces, esa es nuestra red, ¿no es cierto? Esa es nuestra red, ¿no? Where estamos... configuración con diferentes enlaces pero ahora que sucede no entonces el loopback cero lo hemos utilizado para este no es cierto el loopback cero lo hemos utilizado para nuestra red pero ahora la idea es este configurar un isp no un proveedor de internet pero como ya está utilizado el loopback cero entonces necesitamos el loopback uno tenemos que hacer otro loopback no entonces haremos un loopback uno entonces a ese le vamos a colocar una dirección ip ya esa es su dirección ip de ese loopback uno esto ya en terminamos terminamos eso ahora entramos nuevamente hacemos conflict y ya entonces hacemos ip route no es cierto vamos a colocar otro otra tabla de ruteo entonces la ruta al 0 0 0 que es el internet con máscara de subred 0 0 0 no es cierto ya eso va a estar no añadido es algo que no ya está bueno 2 3 7 ah ah sí ¿Se entiende? ¿No es cierto? Entonces otro loopback para el internet ¿No es cierto? Le hemos colocado En el ruteador 1 estoy ¿No? Le he colocado una ¿No? Un loopback 1 Una dirección IP Y después le estoy diciendo Que rutee ¿No? Todo lo que Todo lo demás ¿No? Todo lo demás Es decir, todo lo de internet, cualquier tipo de red Que lo rutee al Este ¿No? A través del loopback 1 ¿Ya? Este es pues 0, 0 Cualquier tipo de red, cualquier tipo de red Significa internet Pero le regrabamos Interfaces Interfaces Vamos a colocar Show IP o SPF Ah no Es un OSPF ¿No? ¿No? Esa es tabla de ruteo Es otra cosa ¿No? Esa es tabla de ruteo ¿No? Lo que acabamos de hacer es tabla de ruteo Pero está bien No es OSPF necesariamente ¿No? Entonces aquí vamos a hacer router ¿Qué dice? ¿No? Vamos a incluir la ruta estática Ah ya Para actualizaciones Este Ya lo que hemos hecho es una ruta estática ¿No? Para actualizaciones del OSPF ¿No? No, está mal Confit ¿No? Router Pues así ¿No? Para que Esa ruta estática Que acabo de añadir Al ruteador Línea del OSPF Ya Nuestra En BWR Y aquí ¿No? Show y perrute ¿No? Ah ya El show y perrute ¿No? Por eso me he ido No, no Ahí todavía Aquí está Nuevamente Entonces Quiero añadir Quiero irme al internet También ¿No? Aparte de poder configurarme Este poder Este Ingresar a todas mis redes Poder ingresar a todas mis redes En En Esto ¿No? En A través a nivel nacional Yo también necesito ingresar a internet ¿No? Ya Entonces voy a hacer un IP root Loopback 1 Ah no Aquí ¿No? ¿No es cierto? Primero Creo el interfaz El loopback 1 ¿No es cierto? Interfaz Config T ¿No es cierto? Dentro del modo de configuración Interfaz Loopback 1 ¿Ya? Después Voy a colocar Una dirección IP A loopback 1 Ya salgo ¿No? End Termino esa Configurar el loopback 1 Y después Voy a hacer en el config Nada más Digo ¿No? La ruta ¿No? De esta red De 0 0 0 0 Con su Máscara de su red 0 0 0 0 Este Añádelo a loopback 1 ¿No es cierto? Ya está ¿Listo? Ya Un WR Para grabar ¿No? Y después Tengo que hacer eso ¿No? En el router O SPF1 Voy a añadir Esa tabla estática ¿No? De la tabla estática Que acabo de De añadir ¿No? Y le digo Default Information Originate Y termino ¿Ya? Con eso entonces La tabla de ruteo estática Que acabo de De definir Lo voy a Lo voy a cargar Al ruteador ¿No? De la tabla de ruteo estática El show ip root ¿No? El show ip root Para ver ¿No? En o O SPF ¿No? Ya Entonces Aquí está ¿No? Entonces aquí se ha añadido Conectado directamente Conectado directamente De la misma forma Lo voy a hacer En el esto ¿Ya? En el ruteador 2 ¿Ya? La manera de De practicar ¿Ya? El ruteador 2 ¿No es cierto? Enter Open Enable Modo Privilegiado Con FIP Modo de configuración ¿No es cierto? Ah Pero equipe Vamos a colocar aquí No se nos ocurrirá algo No se nos ocurrirá algo ¿No? Ya A ver El otro A ver A ver Un ratito ¿Ya? Equipe Vamos a colocar Para que El ruteador 1 30 30 Vamos a colocar 30 1 17 30 1 1 Hemos colocado Ya En esta Vamos a colocar 30 1 1 También ¿Ya? En el loopback En el ruteador 2 Ya Listo Interfaz Loopback 1 IP Address 192 .30 .11 1 Ya No importa Listo Ya está Entonces Loopback Ya le hemos configurado End W R Ahora vamos a cargarlo A la tabla OSPF No, 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 no Está bien Ahora Ya hemos configurado Un loopback Nada más ¿No? Y ahora Decimos Que vamos a Crear Esa ruta Para esas direcciones IP Ya está WR Entonces Ahora Conflict Router OSPF1 ¿No es cierto? Y Decimos Que Las tablas Estáticas Gas Las cargos En Doble R Ahora Hacemos Show IP Road ¿No? A ver Un par de minutos Les dejo Ya Que hagan eso Estamos en la página 12 Dej governments La Cinco power Las cargas Crìmers No, 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 no 해�800 Pues no, 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 no Pues no, 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 no. Gracias. Gracias. Ahí está. Candidate default, no? Y ahí su 15.000, ya sabemos, pues, ¿no? Por el bandwidth, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, ¿no? Ah, este es menor costo, ¿no? ¿Por qué era menor costo? ¿Se acuerdan? Porque le puse a esa interfaz 128, ¿no? 128K. ¿Cuál es la interfaz? ¿Cuál es la interfaz? Sí, sí. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Este es el tiempo, ¿no? Dice, está contando desde 40 segundos, ¿no? No se ha actualizado, no se ha actualizado, entonces vamos a solicitar nuevamente una. ¿No? Miren, está cambiando. Ya, ya está aquí, ¿no? Vamos a solicitar una nueva tabla de ruteo. Ya, entonces... Luego dice, configurar los intervalos de hello y dit, ¿no? De hola y muerto, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde va a ser eso, no? Conjustir... No, entonces ese es el intervalo, el hello. El intervalo de hello, el ip y el dit intervalo. Ya está. ¿Qué dice, no? Después de 20 segundos del timer de dit, ¿no? Expirará en R1. R1 y R2 van a perder adyacencias, dice, ¿no? Porque el intervalo de dit y hello deben ser configurados idénticamente. ¿Ya? En el, este, ¿no? En las, en el, en los otros, en los otros, pues, en los otros, en las otras interfaces, ¿no? Entonces, en el link entre R1 y R2, por ejemplo, debemos configurar lo mismo, ¿no? ¿Ves? Aquí está. Detachate. Pues, nos vamos a ir al, a S2, 0. Nos vamos a ir al R2. Uy, ahí está, ¿ves? Detachate, ¿eh? Vamos a colocar confis P, confis P, interfaz C, 2, 1, 0, ip, os, p, f, g, lo intervalo, 5, ip, os, p, f, g, no, dip, ¿no? El intervalo, 20. Ahora sí, ¿no? Ahí está, loading down, ¿no? Un ratito esperamos, ¿no? Router 1, router 2, mejor dicho. Ahí está, router 1, también, ¿no? Ya, ya se hizo, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a modificar el reloj de DIT y el timer DIT and Hello, ¿no? Los intervalos, ¿no? Esto ya está. Ah, ya, esto ya está. Verificamos. A ver, vamos a modificar el reloj de DIT y 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 el reloj de D Interfaz Serial, ¿no? A ver, ¿qué más pide aquí? Ya está. A ver, ¿no? Vamos a ver si se ha hecho, ¿no? Ahí está. Aquí, ¿no? Este comando y aquí vamos a ver que los intervalos están, ¿no? No están cambiados. Gracias. Ya. Después, SHOW, IP, OSPF, Neighbor, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? Está, ¿no? Está restablecida la... Toda la red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!